Tu amiga a la que le gustan los gatos te pidió que cuides a sus amores mientras ella está fuera el fin de semana. Llegas a la casa y abres el refrigerador para darles de comer algo sano como pollo. Ves una barra de chocolate y decides dárselas como premio. ¡Vaya, eso es una sirena! Tu amiga llama y te grita. Resulta que tiene un sistema de alarma que se activa cuando hay algún peligro para sus gatitos. Nunca debes darles de comer chocolate. Tiene una sustancia tóxica llamada teobromina. No te preocupes, el metabolismo humano se encarga de este de forma natural, por eso puedes comer chocolate de forma segura. Mucho cuanto más, mejor. Lo siento, me dejé llevar. Sin embargo, no funciona así para los gatos. Otro componente peligroso es la cafeína. Todo tipo de chocolate es peligroso para ellos. El semidulce, el de leche e incluso el blanco con su bajo porcentaje de cacao. También hay brownies de chocolate, donas, galletas y dulces. Los peores tipos son el negro y el de calidad para repostería porque tienen más cacao. Un cuadrado pequeño de chocolate para hornear puede hacer tanto daño como 23 gotas de chocolate envueltas. La nieve de este sabor puede hacer nota peligrosa en lo que respecta al cacao, pero también tiene azúcar y lactosa de la leche, así que también es dañino. El chocolate también es venenoso para los perros, pero el peligro depende de su tamaño. Los propietarios de hámsteres, conejos y pájaros también deben excluir ese alimento de la dieta de sus mascotas. El euducarante artificial slitol también es malo para todos estos animales sin excepción. Se encuentran en caramelo, chicles sin azúcar, pasta de dientes, productos de panadería y muchos alimentos dietéticos. Es más peligroso para los caninos. Será mejor que te asegures de que cualquier alimento que lo contenga esté fuera de su alcance. A la mayoría de los felinos les encanta el atún y está bien que coman la variedad de comida para gatos de este. El enlatado para humanos, de forma habitual, puede privarles de algunos nutrientes importantes que estos animales necesitan para estar sanos. No dejes latas abiertas en cualquier lugar accesible para tu gatito. El hígado es seguro para los felinos en pequeñas cantidades, pero demasiado puede darles más vitamina A de la que puede manejar. Ni los gatos ni los perros necesitan cebollas en ninguna de sus formas, en polvo, crudas, cocidas o deshidratadas en su dieta. El ajo es cinco veces más fuerte que la cebolla, por lo que también debe excluirse. Nunca le des a tu gato un plato con leche, un trozo de queso u otro producto lácteo. La mayoría de los felinos no pueden digerir la lactosa, por lo que les causaría graves problemas estomacales. Lo mismo ocurre con los perros, los productos lácteos pueden provocarles alergias alimentarias. Así que en lugar de compartir tu cono de helado en un día de verano, dale de beber agua fría a tu cachorro. Las uvas y las pasas no son precisamente la mejor colosina para tu mascota, incluso una pequeña cantidad puede enfermarla. Los primeros síntomas serían la pereza en los perros y la hiperactividad en los gatos. La cafeína presenta en el café, el té e incluso en los granos enteros y molidos, así como en los refrescos de cola y las bebidas energéticas puede ser fatal para tu mascota. Aumenta el ritmo cardíaco y la respiración los pone inquietos y les provoca temblores musculares como primeros síntomas. Los recortes de grasa de la carne y los huesos, tanto cocinados como sin cocinar, pueden provocarle a tu gatito o perrito algunos problemas digestivos. Los huesos son peligrosos para ambos, ya que pueden atragantarse con ellos. También puede convertirse en una obstrucción en el sistema digestivo y eso no es bueno. Los huevos y la carne crudos pueden ser la razón de la intoxicación alimentaria de los felinos debido a algunas bacterias furtivas que contienen. Las claras de huevo crudas también contienen una proteína que puede dar a tu gatito problemas de piel y pelaje. El pescado crudo también es malo, contiene una enzima que destruye la vitamina B, la cual es súper importante para los felinos. Cuando no obtienen suficiente, pueden tener problemas neurológicos. Ahora, si te gusta darle a tu felino comida para perros o a tu canino comida para gatos, detente. Si alguno de ellos prueba un bocado de alimento de otra especie por accidente, no será tan malo. Sin embargo, los gatos necesitan una dieta más rica en proteínas y ciertas vitaminas y ácidos grasos. La comida para perros no tiene suficientes nutrientes de este tipo. Los caninos necesitan alimentos mucho más equilibrados que los felinos, y la comida para gatos es demasiado rica en grasas, calorías y proteínas para ellos. Puede provocarles obesidad y alterar seriamente sus estómagos. Algo tan inofensivo y rico en vitaminas como un aguacate puede provocarle alergias alimentarias a tu cachorro. El motivo es que las hojas, la semilla, la cáscara y el fruto del aguacate son ricos en persina. Una cantidad excesiva de esta sustancia parecida a un ácido graso puede causar problemas estomacales poco agradables. Además, la semilla puede convertirse en una obstrucción en el estómago. Los aguacates son también uno de los alimentos más peligrosos para los conejos y son malos para los pájaros mascota debido a la persina. A ciertos tipos de pájaros les sienta bien y a otros les provoca daños en el corazón, así que es mejor no jugar a las adivinanzas y no darles la fruta en absoluto. Los caquis, los duraznos y las ciruelas no son aptos porque tienen semillas o huesos. Los huesos de estas frutas no solo son una posible obstrucción en los intestinos, sino que también contienen cianuro. Es venenoso tanto para las personas como para los perros. Cuando la masa de levadura entra en el estómago de un gato o un perro, hace una función natural, crecer. Esto puede estirar el abdomen de la mascota y provocarle dolor. Cuando estés horneando, no dejes la masa donde tu mascota pueda comer de esta. Solo seis nueces de macadamia crudas o tostadas pueden poner a tu canino muy enfermo. Es aún más peligroso cuando Firulais recibe un chocolate con nueces de macadamia. Bueno, eso es un terrible dos por uno. Aunque te pida papas fritas o pretzel, nunca se los des a tu cachorro. Demasiada sal le dará sed y también puede provocarles desagradables problemas de estómago y depresión. Para los pájaros, la sal es aún más peligrosa. Una sola galleta salada puede alterar el equilibrio de líquidos en ellos y provocarles deshidratación. Las manzanas, cerezas, albaricoques y peras, así como otras frutas con semillas y huesos, son peligrosas para los pájaros por ese anuro que contienen. Sin semillas, son seguras de comer. Los conejos también están mejor sin ellas. Los tomates son perfectamente seguros para las aves, pero sus tallos, ramas y hojas son tóxicos y deben evitarse. Sería genial entender el idioma de tus mascotas. Imagina que estás paseando a tu perro y de repente… ¡Oye, dueño! ¡Mira a ese tipo! ¡Siento que es una mala persona! ¡Vámonos! ¡Guau! O antes de salir, tu gato tirado en el sofá dice… Amigo, toma el paraguas. Mi cola dice que va a llover. Y comida, dame más comida. En general, nuestras mascotas podrían decirnos mucho. Eso es porque tienen un superpoder. Sus órganos de los sentidos, ojos, oídos, pies o patas, y cabello, bigotes y pelaje, están mucho más desarrollados que los de las personas. Nuestras mascotas obtienen mucha información del mundo exterior. Las mascotas pueden ver y oír lo que tú no. Los animales también tienen superintuición. Pueden anticipar situaciones peligrosas y, además, ayudar a su persona amada. Pero, aquí está el problema. No pueden hablar el idioma humano. Entonces, el comportamiento es su forma principal de comunicarse. Hay toda una ciencia que estudia el comportamiento animal. La zoopsicología. Por supuesto, es diferente a la psicología humana. Después de todo, estos especialistas solo pueden observar el comportamiento y sacar conclusiones. ¿Qué pasaría si un zoopsicólogo pudiera hablar con tu mascota? Imagínate esto. Un gato gris entra con un zoopsicólogo para una consulta. Hola Simba, ¿cómo estás? Toma asiento en el sofá. El gato salta a la mesa. No, Doc, estoy más cómodo aquí. De todos modos, yo decido dónde sentarme. Está bien, dime qué problemas tienes. Ninguno. Como, duermo, juego y corro por el patio. A veces volteo algo, pero no me molesta. No me gusta el clima. La lluvia de otoño. Tengo que dormir un montón. Por cierto, Simba, ¿de verdad sientes cambios en el clima? La gente no. Bueno, a veces cuando la presión atmosférica sube o baja nos duele la cabeza. Pero sin una ventana o un pronóstico del tiempo, no sabes cómo está el clima. Bueno, Doc, es tan fácil como aterrizar siempre de pie. Míranos. Si dormimos de espaldas a la chimenea o al radiador, habrá heladas o nieve severa. Si se acerca una tormenta, generalmente me apresuro a casa. Pero a veces lo hago solo por diversión. Si miro por la ventana durante mucho tiempo, lloverá. Aunque puede ser que solo esté mirando al perro del vecino. Realmente no me agrada. Interesante. ¿Podría sentir algo más serio? ¿Un terremoto u otro desastre natural? ¡Claro! Vivimos en una zona sísmica tranquila, pero he escuchado historias. Mis tatarabuelos eran de Italia. Y me contaron una. En 1944, en un pequeño pueblo cerca de Nápoles, una pareja de ancianos se iba a dormir. Su gato, Totó, comenzó a actuar de manera muy extraña. Totó corrió nerviosamente buscando un lugar para esconderse. Incluso se negó a cenar. ¡Wow! En la cama, Totó despertó al hombre tocándole las mejillas. Su esposa le dijo al hombre que Totó estaba tratando de advertirles. ¡Te lo ruego! ¡Vayamos a casa de mi hermana! Rápidamente empacaron y se fueron. El monte Vesuvio entró en erupción esa noche. La lava cubrió completamente su ciudad. Mientras tanto, la pareja y su gato estaban en un lugar seguro. ¡Wow! Es una historia fantástica, Simba. Pero realmente no entiendo cómo Totó sintió el peligro. ¡Oh! Lo explicaré. Antes de un desastre natural ocurren muchos cambios en el medio ambiente. Antes de un terremoto se liberan varias sustancias químicas de las capas de la Tierra. Entran en contacto con el aire y forman iones con carga positiva. Ellos, a su vez, cambian la composición del aire, el agua y el suelo. Y los gatos, con nuestros sentidos, captamos estos cambios. Ah, así que los animales pueden detectar incluso cambios menores en los campos eléctricos y magnéticos de la Tierra. ¿Y la gente no puede determinar tales cataclismos, Doc? Una persona en un nivel subconsciente puede sentir que se acerca el peligro. El pulso puede volverse más rápido. Y el sistema nervioso puede estar excitado. Pero la gente enciende su lógica y generalmente ignora sus sentimientos. Tenemos muchos dispositivos que detectan fluctuaciones en la corteza terrestre, pero no determinan la hora exacta. Los animales comienzan a comportarse de manera inusual mucho antes del inicio de un terremoto. Hace más de 40 años en China, los sismólogos sugirieron que se produciría un fuerte terremoto en aproximadamente un año. Pero nadie supo saber la fecha exacta. Entonces decidieron mantener sus ojos en los animales. En unos meses, la gente comenzó a informar sobre comportamientos animales extraños. Los perros aullaban, los gatos se escondían y salían de la casa, las gallinas y los patos volaban a los tejados. Incluso las serpientes se despertaron y se arrastraron hacia la nieve. Los científicos dieron la alarma y llevaron a los lugareños a un lugar seguro. Un terremoto de 7.3 ocurrió ocho horas después. Desde entonces, los científicos asiáticos han estado estudiando de cerca el comportamiento animal. Descubrieron que cuando se acerca el peligro, los gatos maullan en voz alta, se les eriza el pelaje y se les aplanan las orejas. A menudo intentan salir de la casa con sus gatitos. Los perros gimen, ladran e incluso pueden morder. Por eso siempre me mantengo alejado de los perros, Doc. Estás sentado en el sofá. De pronto tu gato te ve. Escuchas un maullido y después de un salto aparece junto a ti lamiéndote la mano. Eso es porque siente el sabor de la piña que estabas comiendo. Pero no es la única razón por la que un gato te lame. Podría estar bañándote, tal como hace con sus gatitos. También significa que te ama. Y podría estar marcando el territorio. Cuando otros gatos se acercan a oler, sabrán a quién le perteneces. Si tu gato le da pequeñas mordidas a tu cabello cuando estás acostado, es porque están intentando bañarte de la misma manera en que ellos se bañan. A veces los gatos comienzan a mirarte de forma extraña mientras los acaricias. Eso significa que ya es suficiente. Los gatos muerden cuando quieren que algo se detenga. Por ejemplo, si estás cortándole las uñas al tuyo, una mordida puede salvarlo. Y si esto le funciona, sabrá qué debe hacer cada vez que aparezca el corta uñas. En lugar de maullar, también puede darte una mordidita para llamar tu atención. Tal vez quiera jugar. Pero si un gato muerde y no suelta, es porque intenta imponer sus reglas o lidiar con una amenaza. Es posible que le haga eso a un juguete. En ese caso, tal vez sea mejor que te deshagas de él. Si no lo haces, tu gato podría estresarse. Antes de que un gato se prepare para defenderse, o cuando se siente irritado, emite un maullido grave y un poco preocupante. Presta mucha atención a cuando haga esto. Los maullidos graves pero dulces indican que te estás saludando y que está feliz de que estés en casa. Bien, estás preparando el almuerzo y a unos pasos se encuentra tu gatito. Estás sentado y mirándote fijo junto a su tazón. Casi no parpadea. Es posible que tu amigo te esté pidiendo más comida, incluso si el tazón no está completamente vacío. Eso o te está haciendo saber que te ama. Presta atención a sus ojos. Si los párpados están semi cerrados y sus parpadeos son lentos, te está enviando besos con los ojos. Es una señal de que te adora con locura. Si intenta enterrar su comida, tal vez sea porque no le gusta. Mejor busca otro tipo de alimento para gato. Para ellos es normal e instintivo arañar las cosas. Lo hacen para estirar sus cuerpos y para mantener sus patas y garras activas. También pueden estar marcando su territorio al dejar una marca y su olor. Además, dado que sus garras tienen capas, arañarlos ayuda a deshacerse de las capas externas y a mantener las garras afiladas. El reflejo de Flemen es el nombre oficial de lo que sucede cuando tu gato te mira fijamente con la boca abierta. Lo hace cuando acaba de oler algo demasiado complejo para su naricita. Por eso utiliza el paladar para descifrar ese olor. Si estás leyendo un buen libro y tu gato se acerca para hacerte compañía y dormir en tu falda, estás frente a algo tan agradable para ti como para él. A la hora de dormir, el calor es más importante para ellos que la comodidad. Es probable que te consideren muy cálido. También significa que confían en ti lo suficiente como para esperar que los mantengas a salvo mientras están en una posición vulnerable. Y si tu gato duerme sobre ti es porque lo considera un acto de unión. Bien, ellos amasan el pecho de sus madres cuando son cachorros. Lo hacen para estimular la producción de leche. Si tu amigo peludo te hace esto, quiere decir que se siente cómodo contigo. Es probable que también esté ronroneando. Cuando tu gato está en tu falda, es posible que te golpee la cara suavemente con su cabeza o que frote su mentón contra ti. Esta es otra manera que tienen de decirte que les perteneces y que te quieren. Algunos gatos incluso babean mientras ronronean, lo que es otra señal de afecto. En serio. Y sin embargo, se levanta de pronto y sale corriendo lo más rápido posible. Puede que haya visto a un insecto y que quiera perseguirlo. O que esté quemando el exceso de energía. Los gatitos suelen hacer esto más que los gatos mayores. No es nada de qué preocuparse. Lo que sucede es que pasan una buena parte del día en el sofá sin hacer nada. Por eso, cuando reciben una dosis repentina de energía, ¡Hasta luego! ¡Ven aquí, gatito! ¡Ay, no otra vez! ¡Me está ignorando! Pero no podemos culparlos. Mucho de este comportamiento se basa en sus instintos. En la naturaleza, las madres felinas solo usan la comunicación vocal cuando hay peligro cerca. Si no hay nada de qué preocuparse, los gatos guardan silencio. No necesitan comunicarse como nosotros. Que vocalizamos nuestras preocupaciones y mostramos las emociones. Los perros hacen lo mismo cuando, por ejemplo, saltan por todas partes para demostrar su alegría. En cambio, los gatos parecen más malhumorados. Tu amigo felino vendrá a ti, pero solo cuando así lo quiera. Él también quiere atención. No te preocupes si te ignora. Pero tú no podrás ignorarlo. Hará todo tipo de cosas para que le prestes atención. Una de las más normales es sentarse en tu teclado mientras estás trabajando o asomar la cabeza entre tus brazos y el libro que estás leyendo. También puedes solicitar tu atención acostándose a tu lado y estirándose. Tal vez ese sea un buen momento para una sesión de caricias. Si notas que mueven las orejas abruptamente, dale espacio por el momento. Es una señal de que podrías sentirse ansioso y agitado. Así que todas las noches, junto antes de que estés a punto de apagar la televisión y acostarte, tu perro entra en la sala. Se extiende en el suelo y parece estar viendo la televisión. En 2012, en el Reino Unido, una empresa que producía comida para perros creó un comercial inusual. Fue hecho para atraer la atención de los perros. El anuncio utilizó sonidos especiales de alta frecuencia. Eran inaudibles para el ojo humano, pero los perros podían oírlos muy bien. La idea era simple. Un perro queda tan fascinado con el comercial que los dueños no pueden dejar de notarlo. Y la siguiente comida para perros que compren es el producto anunciado. En teoría, la idea parecía prometedora. En realidad, la mayoría de los perros no mostraron reacción alguna, lo que significa que los anuncios probablemente no pueden manipular a las mascotas tan bien como influyen en las personas. Pero a pesar de que este experimento fue un fracaso, los perros sí encuentran interesante ver la televisión. Es posible que hayas notado que tu compañero esponjoso reacciona a los animales, los objetos en movimiento y otras imágenes que aparecen en la pantalla. Es casi como si vieran las mismas cosas que tú. Si hablamos de colores, la televisión y la realidad no se ven diferentes para los perros. Ven el mundo en tonos amarillos y azules y no pueden distinguir los tonos verdes y rojos. Además, la visión canina es algo borrosa. Los perros procesan lo que sucede en la pantalla de una manera diferente a la tuya. Cuando miras algo, tu cerebro necesita de 16 a 20 fotogramas de video por segundo para detectar movimiento. Para tu perro, este número debe ser superior a 70 fotogramas por segundo. Digamos que tu mascota está sentada frente a un televisor viejo. En este caso, lo que ve el animal parece un libro animado. Si se trata de un televisor moderno, es probable que tu cachorro esté mucho más interesado porque los televisores modernos tienen una velocidad de fotogramas de video más rápida. En cuanto al contenido en sí, los perros reaccionan a las mismas cosas que atraerían su atención en la vida real. Pueden ser juguetes ruidosos, órdenes u otros perros ladrando, gruñendo, aullando y demás. Sin embargo, si la pantalla del televisor no muestra nada relacionado con los perros, es probable que tu mascota no muestre ningún interés. En un experimento de 2017, se hizo que algunos perros observaran diferentes actividades en tres pantallas. Los animales no mostraron ninguna preferencia por una pantalla sobre las demás. De hecho, no parecían ni un poco curiosos o ansiosos por pasar un tiempo frente a ninguno de los televisores. Podría deberse a que los perros tienen una capacidad de atención televisiva muy corta. Por lo general, solo miran la pantalla durante un par de segundos. Por otro lado, los perros de caza que están interesados de manera innata en los objetos en movimiento pueden cautivarse más mientras que aquellos caninos que dependen principalmente del olfato se aburrirán en poco tiempo. Otras mascotas como gatos o loros también parecen disfrutar de un programa de televisión ocasional o dos. Muchos dueños de loros están seguros de que a sus pájaros les encanta ver televisión. Se emocionan cuando se transmite un comercial en particular. Incluso pueden empezar a batir su sala, bailar o silbar. Pero, ¿qué ven en la pantalla? La visión de un loro es diferente a la tuya en varios aspectos. Por un lado, sus ojos están a los lados de la cabeza, no mirando hacia adelante. Ayuda al pájaro a ver un área más grande y protegerse de los enemigos. Pero a pesar de que los loros tienen una visión más amplia, no pueden percibir la profundidad lo suficientemente bien. Significa que las imágenes en un televisor de pantalla ancha les parecen mucho más planas que a ti. Cuando miras televisión, ves una imagen constante, pero para los loros la pantalla parpadea constantemente a gran velocidad. Y lo mejor, estas aves pueden ver la luz ultravioleta, pero el ojo humano no puede detectarla. ¿Y los gatos? Estos animales son cazadores naturales, por eso reaccionan con mayor frecuencia a las imágenes de roedores y pájaros. En un estudio, más de 100 gatos vieron televisión durante 3 horas al día. Los felinos se dividieron en 5 grupos focales. Cada uno tenía su propio programa para ver, que iba desde imágenes de personas y animales en movimiento hasta una pantalla en blanco. El tiempo medio que los gatos pasaban viendo la televisión era un poco más del 6%. Los más populares fueron los programas sobre animales. Si a tu gato le gusta mirar la pantalla de vez en cuando, trata de no dejarlo frente al televisor. Lo más probable es que los instintos de caza de tu mascota se hagan cargo. Y cuando salte para atrapar un pájaro volando en la pantalla, tu televisor terminará en el suelo. Con todo esto, puede que no sea malo que nuestras mascotas tengan un tiempo de atención a la pantalla tan limitado. Pero toda esta situación de ver televisión me hace pensar, ¿cómo ven las diferentes criaturas del mundo que les rodea? Los ojos de los peces no son tan diferentes a los nuestros, pero están cubiertos con una película protectora. De lo contrario, no podrían ver claramente bajo el agua. Al igual que en el ojo humano, hay franjas para la visión en blanco y negro y conos para la visión de color en los ojos de los peces. Algunas especies de peces, como los peces de colores que viven en tanques, también pueden ver los rayos ultravioleta. Los ojos de pez también están diseñados de tal manera que todo lo que se encuentra cerca parece más grande de lo que realmente es. Las serpientes tienen una visión bastante pobre, por eso tienen que sacar la lengua para hacerse una idea de lo que sucede a su alrededor. En el lado genial, las serpientes pueden detectar la radiación térmica increíblemente bien. Todos los seres vivos emiten este tipo de radiación. Por la noche, esta habilidad natural es 10 veces más efectiva que cualquier dispositivo moderno de visión nocturna. Pero durante el día, las serpientes solo pueden reaccionar al movimiento. Las ratas y los ratones tampoco tienen una visión perfecta. Es bastante borrosa con mala percepción de profundidad. Estos roedores perciben los colores un poco como las personas con daltonismo rojo-verde. Todo parece azulado y los colores que sí ven están un poco desviados.